¡Hey mega divertidos! ¿Cómo están? Oigan, nosotros decidimos hoy venir a jugar y meterle un gol al sistema, como dijera nuestro amigo Juca, jugando gratis. Bien hecho. Esta es la cara de felicidad de una mamá que se va a comer esto. Ok. Amigos, quiero aclarar que no es solo para mí, es para compartir, así que no es solo mío, es para compartirlo entre varios. ¿Qué pasa mami? ¿Qué pasa? Se lo está comiendo todo. ¿Qué? Ahí sí, ahí está tu cuchara, ahí está tu cuchara. Y también aquí está la de Alex. No se lo está comiendo todo. ¡Se lo acabo! ¡Haga divertidos! Hola, buenos días. Nosotros quiero decirles que estamos, bueno, estábamos en la aventura de conseguir boletos para Shawn Mendes, porque amo a Shawn Mendes. ¿Y qué creen? En otras preventas y no lo logramos. Pero en esta por fin ya lo tenemos. Conseguimos los boletos para Shawn Mendes. ¡Lo logramos! Aquí les voy a dejar unas historias que grabé hace unos días, cuando estábamos intentando conseguir los boletos. Quiero contarles que ahorita son las 9.24 de la mañana y yo ya estoy en Ticketmaster porque yo el año pasado, que Shawn Mendes vino y se canceló por el temblor, tengo preferencia para la preventa que es hoy, para conseguir boletos para el nuevo concierto de Shawn Mendes. Así que, pues, aquí estamos. Vamos a ver cómo nos va, si lo logramos o qué pasa. Amigos, aquí está la cuenta regresiva y no puedo estar más feliz porque ya, ya va. O sea, ya aquí está. ¡Ah! Hey, amigos, ¿alguien ha agarrado las pinturas de mamá? Ahí viene mami. ¡Pinut! ¡Ahí viene mami! ¡Ah! ¡Hola, mega divertidos! Oigan, ¿y se acuerdan de la perrita que nos encontramos en la calle Diciembre? Bueno, pues, la idea era que le íbamos a dar en adopción, pero es tan linda que ella es parte de la familia. ¡Se las voy a enseñar! ¡Hola, chancleta! ¡Hola, Rubén! ¡Hola, Rubén! Y sí, amigos, se llama chancleta. Así le quisieron poner los niños. ¿Qué le hacemos? Se llama chancleta. Hola, amigos, oigan, pues hoy es día de trámites. Estamos tratando de sacar una cuenta de ahorro para Fer. Híjole, pero ¿por qué es tan complicado sacar las cuentas en los bancos? ¿Verdad, Fernie? Es más difícil que la visa. Digo, que el pasaporte. Sí, no, está complicado. Ya llevamos, ¿cuántos? ¿Dos bancos? Cuatro. Tres. No, tres. Tres, van tres bancos y vamos por un cuarto. Entonces, deseenos suerte, amigos. ¡Que salgamos pronto! Amigos, miren, tengo algo pedido. Miren, les tocas esto, tiene bolsita, luego la echas y hacen igual que estos. ¡Aleks! Oigan, vinimos a Miniso a traer una funda de celular que le hacía falta a Michi, pero chequense el outfit de Alex para venir acá. Estoy comiendo un huevo de dinosaurio. Miren, miren, querido, me lo guaní un poco. Delicioso. Alex le dice huevitos de dinosaurio a los huevitos que son duros o huevitos hervidos, le dicen que son de dinosaurio. Oigan, y de verdad, se nos cumplió, se nos cumplió el deseo. Estábamos comiendo tamales, los mejores tamales del mundo. Venimos a visitar a los abuelitos. Híjole. Y la abuelita no sabemos cómo lo hizo, pero tenía, llegamos y no había tamales. Y al ratito... En menos de 30 minutos, o sea... ¿Cómo? Ya había tamales. Chequense esto. Y sobre todo que son de nuestros favoritos. De estos, los llamados bollitos, que son de verduras con quesito. Son lo más delicioso del mundo. Mega divertidos, ¿cómo están? Oigan, estamos... ¿Ya comieron ustedes? Nosotros no. No, no, estamos abriendo. Estamos esperando nuestra comida y todavía no llega, pero... Somos pacientes y mientras nos estamos divirtiendo con algo así. Camarón, caramelo, caramelo, camarón Camarón, caramelo, camarón Camarón, caramelo, camarón Abuelito, abuelito Se va Se va Se fue Vamos, vamos, vamos Es que amigos, al abuelo si le trajeron de comer, entonces no tiene por qué A ver, ahí va No tarda A ver, que el arzobizo es Constantinopla El arzobizo es Constantinopolisal Pero al que lo des Constantinopolis un buen Dios Constantinopolisal Camarón, caramelo, caramelo, camarón Camarón, caramelo, camarón Amigos, esto es lo que hacemos mientras nos traen la comida, porque hay muchísima gente donde venimos a comer, esperen vlog va a estar muy divertido, como se pueden dar cuenta va a estar muy bueno ah 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 Gracias por ver el video.